Hola gente dragónera, que tal como están? Sean bienvenidos a un nuevo día más del canal Gente, se acaba ya la isla Tablero y la isla Puzzle de la colección Heres Taquilleros Ya saben, última oportunidad para conseguir lo que son las máscaras de héroe para esta colección Y llevarse al dragón de animación Bueno, mañana ya comienzan lo que es ya las dos últimas islas de esta colección Me refiero a la isla Carrera y a la isla Neblina Y bueno, comienzan al título voy a estar mencionándole todo sobre esta isla Neblina Las rutas que deben seguir si quieren conseguir lo que es a su dragón Si quieren conseguir lo que son los artículos, los sujetos de la colección O si quieren conseguir también lo que son las insignias de guardas Que también vamos a poder conseguir en estas dos islas Bueno, en este caso la isla Neblina, que es la que voy a estar hablando Así que quédense hasta el final del video que procedo ya una vez a revelar Todo lo que se va a venir en esta isla Neblina de la colección de Heres Taquilleros Bueno gente, ya procedemos a revelar toda la información de esta isla Neblina De la colección Heres Taquilleros Que vamos a tener del 29 de julio al 1 de agosto Ya saben, esa información es traída gracias a Ferzeta 18 Así que todos los créditos para Ferzeta Bueno, los dragones que vamos a tener son dragones extraterrestres de rareza como El dragón calamar de rareza rara El dragón mora de rareza muy rara El dragón corrupción de rareza épica Y bueno, el dragón de la raza legendaria Vamos a tener en esta isla este dragón genomante Si, ese es el nuevo dragón que puedes conseguirlo Si es que no lo tienes, lo puedes reclamar ya en esa isla Neblina Como dije, va a durar hasta el 1 de agosto Ahora sí gente, vamos a revelar una vez lo que son esta isla Neblina Ahí está la isla Neblina, todo revelado Tenemos por un lado lo que son las piezas de dragón extraterrestre Que están de rareza común Son 1, 2, 3, 4, son 5 piezas de 50 monedas neblina cada uno También por el lado del dragón extraterrestre Tenemos las dos piezas de dragón genomante O tres piezas Porque podríamos decirle que está en el medio de la tercera pieza de dragón genomante 250 monedas neblina cada pieza de dragón genomante También tenemos lo que es las insignas de guarda Que en ese caso están dos insignas de guarda por este lado 400 monedas neblina Y bueno, creo que por acá no hay nada más que podemos ver Por el lado de dragón calamar Tenemos otro pieza más de dragón genomante Tenemos por el lado que es la esquina de dragón calamar Tenemos que es una máscara de héroe de la conexión 225 monedas neblina Y bueno, también está el dragón calamar Que son 5 piezas de dragón calamar Son 125 monedas neblina Cada pieza de dragón calamar Bueno, por el momento nada más que ver Por esta parte Solo lo que es las piezas de los dragones En ese caso también la insignia de guardas Y la máscara de superhéroe Bueno, por la parte de abajo inferior del mapa Encontramos lo que son las piezas de dragón mora De realiza muy rara Son 1, 2, 3, 4, 5 Cada pieza de 150 monedas neblina Encontramos 5 insignias de guardas Que también está al costado de la pieza de dragón mora Que está a 210 monedas neblina Wow Por 5 me cobran 210 Y por 2 me dan 400 Lógica de dragón En serio También tenemos 2 piezas de lo que es el dragón genomante Y nada más Por el lado De las piezas de dragón Corrupción De realiza épica Son 5 225 monedas neblina cada una También encontramos las otras 2 piezas Del dragón genomante Con el serie completaríamos los 8 Y encontramos solamente una máscara de superhéroe 225 No creo que sea una sola En serio Es una sola De repente es un cofre colección Y contiene más de una Creo Quisiera Quisiera que fuera así Porque si es una sola máscara de superhéroe Somente podríamos conseguir 3 En total En lo que es en la En esta isla neblina Y 8 insignias de guardas Bueno Nada más 3 máscaras de superhéroe Y 8 insignias de guardas Ojalá que sea un Una Caja colección Y pues Nos den más de una máscara de superhéroe Si no ya estamos hechos Bueno gente Las rutas Primera ruta Ahí se los estoy mostrando No nos cuesta Lo que son 3 máscaras Más Lo que es Encinas de guardas Las 7 insignias de guardas Solamente O sea Los ítems de la colección Los sujetos Artículos De la colección 4.811 fichas Si le quieres llevar Todos los sujetos de la colección Y aparte Las 7 insignias de guarda Bueno Acá eso no está No incluye lo que es El dragón Genomante Solamente sigan Lo que es la ruta celeste Y se van a llevar Por 4.811 11 monedas Neblina Las 7 insignias de guardas Y las Máscaras De héroe Bueno Las 3 máscaras Ojalá que no sean Solamente 3 En serio Bueno Acá otra ruta Este es para el dragón Genomante El costo es 5.146 monedas Neblina Ahí pueden ver La ruta Ya de más cerca Solamente tienen que seguir Lo que es Esta ruta verde Para llevarse las 8 pesos De dragón Genomante Ojo Solamente ese dragón Genomante Si dan cuenta No estamos tomando Ninguna Insignia Ninguna Máscara Así que con esta ruta Con 5.146 Ya te llevas A tu dragón Genomante Así que no lo tienes Y si no te interesa Lo que es la colección Ni los objetos De la colección De dragón Este De dragón De héroes taquilleros O De Gremio de guardas Del noble dragón Gama guarda Solamente Quieres lo que es Su dragón Es solamente 5.146 Y la última ruta Para aquellos que quieran Todo Dragón Objetos O artículos De la colección De dragón Genomante De dragón Genomante De dragón De animación Que es La colección Héroes taquilleros Y De gremio de guardas Del noble dragón Gama guarda Pues esta ruta Es para ti El dragón Genomante Más las 3 máscaras Más las 7 insignias De guarda Todo 7.516 Y te lo sé Totalmente gratis Gente Porque son 3 Días de recolectas Con un día Un día De lo que es Un día Dos días Será Creo que son Dos días De recolectas De monedas Neblina Tienen para 1.500 Mínimo 7.500 Solamente con Recolectas De monedas Neblina 3 días Y la recolecta De dragón Más la prueba De monedas Neblina Que te puedes Llegar 500 Y Todavía sin contar Las 3.000 monedas Neblina Que puedes conseguir En lo que es La isla carrera De más Tienes para llevarte Todos Los artículos Al dragón Genomante Y en este caso También las 7 insignias De guardas Bueno gente Ahí está Se lo voy a poner Más de cerca Ahí está la ruta Bueno La ruta Ahí está Empezamos Por esta ruta Ahí están Las máscaras Las insignias De guardas Las piezas De la hoja de amante La máscara De superhéroe Está todo Para que te lo puedas Llevar Todo Solamente sigue Lo que es Esta ruta roja Y te vas a llevar Todos Los Artículos De la colección Y a tu La hoja de amante Bueno gente Esa fue toda la información De Estela Neblina De la colección Eres Aquilleros Del dragón Reanimación Ya saben Del 29 Al 1 de agosto Bueno Tiene para llevarse ya Lo que son Las 7 insignias De guardas Las 3 máscaras De Ewe Y si quieren El serón Genomante Ya depende De ustedes Si quieren Lo que es Llevarse Solamente el dragón Las insignias O todo También depende De su constancia Y su disciplina De hacer todas Las recolectas De conseguir Lo que son Las monedas Neblina De la isla carrera Y las monedas Neblina En lo que es Las pruebas Y bueno gente Espero que les haya servido Y si fue así Pues suscríbanse De aquí Botón de suscripción Que se aprecien De aquí mismo Dejense por eso Les comento Y comparten Activen La campanita Notificaciones Para que yo te quede Seca Que es un nuevo video Este es el fanpage De canal Que muestras Recibamos Actualizaciones De aplicaciones De próximos eventos Que comienzan Bueno Que se vienen Ya saben Última semana Del mes de julio Eventos Para el mes de agosto Y cofres De alianza Prometo De agosto Prontito Fanpage Y en el canal Bueno gente De esta persona De esta persona Y van a ver Los videos Como te comparten Dejan su Por eso Like Y ponen su Crense Ya nos Veremos En un video Se pide Un video Chau A todos